Alienta nuestro entusiasmo y nos anima y fortalece para seguir adelante con nuestra misión. Porque la Cruz Roja no es sólo una imagen, ni siquiera es una idea aterrizada en servicio. La Cruz Roja es amor en acción. Porque somos personas voluntarias que nos gusta ayudar y que nos preparamos continuamente para hacer lo que se tenga que hacer para salvar una vida. Hoy quiero que mi corazón hable a su corazón. Que mi corazón hable a su corazón. Hoy me digo a mí misma y a ustedes, benditas instituciones y asociaciones de servicio social, que nos demuestra que a pesar de las circunstancias que hoy vivimos y que nos rodean, no hay indiferencia en nuestra alma. Aquí estamos con la camiseta puesta y el corazón en marcha para lograr aminorar el sufrimiento humano. La transformación de los seres humanos comienza en nuestro interior y después se manifiesta en las acciones. Porque todos llevamos el bien dentro de nosotros mismos desde que nacimos. Y cuando lo descubrimos somos felices, porque la felicidad es un camino desde nuestro interior. Hoy los quiero invitar a unirnos todos para hacer algo que deje huella y trascienda en esta ciudad de Reynosa. Y quiero que todo Reynosa sepa y conozca que en nuestras instalaciones existe una escuela de técnicos en urgencias médicas. Y mi empeño será que esta sea la mejor escuela de todo México. Porque además de la enseñanza que vienen los manuales y las prácticas que realizan, tendrán un extra que será su distintivo. Este extra es la ética que equivale al trato amable. La moral...